Señores, ¿cómo están? Espero que este tutorial les interese y les guste. Voy a hablar de sobre los vehículos europeos en su fijación de neumáticos. Ellos trabajan con un perno, o un tornillo, como decimos. Mientras que los vehículos americanos trabajan con una tuerca. Verán, para uno encontrar la forma de encajar ese perno, es más difícil que uno encajar simplemente el aro en el tambor con su tornillo. No sé por qué los ingenieros automotrices y las industrias automotrices tienen esa diferencia y no se han igualado, o en tornillos, en pernos, o con tuerca directamente con espárragos. Es más cómodo, es más rápido trabajar con espárrago y poner la tuerca que trabajar con ese tornillo, que hay que centrar el lugar buscando cualquier pieza para encajar en el hoyo. Bueno, señores, yo espero que las industrias automotrices se unifiquen y tengan una sola tecnología para no complicarle la paciencia tanto a los trabajadores mecánicos como a los usuarios de los vehículos. En cuanto, señores, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.